No solo descubre que pensabas abandonarme También Que te llevaste todas joyas menos Nuestra orgulia de matrimonio Ahora resulta que te ibas a alargar con un hijo que es mío Aparte de hoy, tienes que alimentarte muy bien Para que la criatura en las casas es muy fuerte Así Escuche bien, Monserrat- Vamos a tener un hijo Con permiso No solo descubre que pensabas abandonarme También Que te llevaste todas joyas menos Nuestra orgulia de matrimonio Ahora resulta que te ibas a alargar con un hijo que es mío No lo sabía Lo acabé de descubrir Claro que no, Monserrat ya no sepistabas No estaba segura de nada Pensé que estaba equivocada pero no ya lo confirmé Estoy embarazada ¿Con quién ves a azotar a Monserrat? ¿O Aleandro? ¿Sabes? Perfectamente viendo lo que te estoy hablando ¿Aleandro? Contéstame ¿Aleandro está en agua azul? ¿Víctor me mintió y te apoyaste esa mentira? A noble mentira, José Luis Eres el menos invitado Contéstame lo que te estoy preguntando ¡Habla! No voy a permitir que esta vez desburles de mí Se descubre que Alejandro está aquí Seguro que esta vez se sería capaz de... ¿De qué? ¿De qué? Ya lo sabes Estás mal Porque lo que está diciendo es una locura Alejandro está muerto Y yo me pensaba ir sola con mamá Rosario con mi hijo Y por eso ven de la casa Por favor, no mentes, Monserrat No mentes Tú te niegas a darme el divorcio, José Luis Y yo me di cuenta que fue el peor Error haberme casado contigo No quiero estar contigo ni un solo segundo más Conoce a dejar, Monserrat Conoce a dejar ni mucho menos ahora que estás esperando Un hijo que es mío ¿Hm? Pero voy a preguntar una vez más Alejandro ni tiene nada que ver en esto Miura es que Alejandro está muerto ¿Me hizo más de esto? Un momento Mira a mí ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! Pero no Te laerer